Un total de 672 oficiales, clases, soldados de tropa profesional y soldados concriptos juraron a la bandera en la plaza de armas Benjamín Muñoz Gamero, pertenecientes a la guarnición de Punta Arenas. La ceremonia que estuvo encabezada por el intendente regional, José Fernández, y a los que asistieron las principales autoridades civiles y militares, y seguida anteriormente por los cientos de familiares que llegaron hasta Magallanes, proveniente de diversos puntos del país, para ver los soldados asumiendo este importante compromiso con la patria. Asistimos a una brillante presentación del ejército, a un acto que es sumamente importante y está muy arraigado en el ejército y en el pueblo chileno, como es el juramento a la bandera de los soldados concriptos. Este es un acto que conmemora la gesta de la concepción, por lo tanto la juventud lo tiene que ver como un ejemplo de servir a la patria. Hoy día probablemente esta promesa se ve, o este juramento se ve hecho más carne cuando nos empleamos en las catástrofes, incendios forestales, aluviones, terremotos, ¿no es cierto? Aquí el año 1995 hubo un invierno blanco, después el río Las Minas hubo, también nos dio su sorpresa, por lo tanto el juramento va más allá de eso, o sea, va que nos vamos a entregar a la ciudadanía para poder hacer las cosas y en beneficio de la sociedad. Cabe señalar que el juramento a la bandera se remonta a los albores de la República, realizado por primera vez cuando se proclamó la independencia de Chile en la ciudad de Talca por parte del general Bernardo Higgin Riquelme y las fuerzas patriotas, tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy y que, indudablemente, este tipo de ceremonias son relevantes y parte de nuestra identidad del pueblo chileno, donde además se conmemora a los 77 héroes de la Concepción, en un hito histórico lleno de coraje y valentía.